¿Cómo les va? Qué placer saludarlos. Locura por Boca aquí en Córdoba. Esperando por esta semifinal de la Copa de la Liga Profesional, aguardando por este compromiso frente a Estudiantes de La Plata, el hincha de Boca nuevamente se hizo presente y recibió el plantel. Los jugadores y la diferencia de siempre bajan del micro, se acercan a esos fanáticos que están desde temprano, que quieren una foto, una selfie, un autógrafo, y realmente se da un encuentro inolvidable. Felicito la decisión y también la aceptación por parte de los jugadores de estar cerca de la gente, de los hinchas. Se deben a los hinchas y la verdad que lo que hemos vivido hoy aquí en Córdoba ha sido una hermosa locura. Dejo de hablar y les muestro un poco lo que pude captar con mi cámara. Miren lo que fue el recibimiento de Boca Juniors aquí en Córdoba, en el Hotel Quorum de Córdoba. Los integrantes del cuerpo técnico de Diego Martínez son los primeros en bajar, como Cristian Bardaro, ahí lo vemos a Jorge Conte también, detrás de él. Va Pablo Campodónico, el coach, ahí va caminando también y acompañándolo. Vamos a ver a Diego Martínez, que saluda, al técnico de Boca, ingresando al State Forum. Los jugadores, todos los jugadores, y todos los jugadores por los jugadores, están los pobres para acercarse, Edinson Cavani, que aparece en escena. La gente lo ve y lo vaciona. Los jugadores de Boca, van a tomar autógrafos, van a estar con el público Ceneice, aquí en un recibimiento plenario, que van todos caminando, para estar cerca de los futbolistas. Los chingas, sigue, sigue el primero, muy cerca, van a acercar. Y aparte, seguí en un baño y otro costado, y ahí está, la gente con los chingas. La verdad que, en un momento, los jugadores de Boca, van a caminando, sí, se los pasan, y va la foto. Sí. y en un momento, aparte, uno por uno, son muy respetuosos, tienen la posibilidad de firmar, de darse fotos, todos, ¿eh? Todos los jugadores de plantel, se acercaron al público. Así que la verdad que, es muy bueno. ¡Si! 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 ¿Sale el tatuaje? ¿Sale el tatuaje ahí en la bestia? ¡Vámonos, mamá! Esta lusa víncula. Está dándose la selfie. ¡Vamos! Wilson Cavani, uno a uno, la firma, la firma, la firma, la firma, la firma, la firma, la firma. La firma, la firma, la firma, la firma, la firma, la firma, la firma. ¡Va Cavani, por favor, Cavani! ¡Va Cavani! Mira el nene. La de los jefe de guardapolvo de Isohn Cavani, se hizo la foto ahí en el 2018 en el guardapolvo, cuando se agresó. Le hizo Cavani hoy, el jefe de guardapolvo. Quería tener la firma de Inson Cavani, se acercó amablemente. ¡Te vamos Dis! ¡Te vamos Dis! Con. La gente. ¡Burro! ¡Burro! Ahí esta el Nene. Impresionante, espectacular Que es algo que los hinchas se van a llevar Y lo van a tener atesorado en su corazón En su memoria Esa camiseta que le firmó O ese guardapolvo que le firmó Cabani al chico que tenía la casaca del PSG Y otras cuestiones que tienen que ver con el fanatismo Que tienen que ver con Boca Juniors Y con esta pasión Esta locura hermosa que hemos vivido aquí en Córdoba Como se vive en cualquier provincia Donde el plantel va, está Y llega para disputar un partido Compromiso fundamental, clave El de este martes a las 20 contra estudiantes Once inicial, no confirmado Pero sí ensayado por el entrenador Diego Martínez Por lo que para jugar por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol Boca saldrá a la cancha del Kempes Donde tendrá 70% de hinchas de Boca y 30 de estudiantes de La Plata Como el Fernet, la medida del Fernet, la misma El once inicial será Sergio Chiquito Romero Advíncula, Lema Rojo y Lautaro Blanco En la mitad de la cancha Paul Fernández, Equifernández Medina, Zenón Y arriba van a jugar Contra estudiantes Merentiel Y Edinson Cavani El once Para jugar este partido trascendental Importante Con el sueño, la esperanza y el deseo De llegar a la final De la Copa de la Liga Profesional Boca está a dos partidos De lograr un nuevo título Una nueva estrella para su escudo Por lo que deben dejar la vida En esta verdadera final Contra estudiantes Catalogada como semifinal Pero es una verdadera final La que tiene Boca Ante estudiantes En el Mario Alberto Kempes Está todo agotado Tenemos un marco espectacular Y Boca En el caso de Diego Martínez Como entrenador Tiene con qué afrontarlo Nosotros confiamos Creemos Y tenemos esa fe Intacta Que Boca Va a poder conseguir Un resultado positivo Y se va a clasificar A la siguiente instancia La última La definitoria De la Copa De la Liga Profesional De Fútbol La final Será en Santiago del Estero El domingo que viene Y no tengo dudas Que Boca Tiene con qué llegar a la misma Les mando un fuerte abrazo Cuídense mucho Espero que sigan bien Y hasta la próxima Aquí está todo aguilera Si te gusta mi canal Suscríbete Si te gusta mucho Recomendalo Si no te gusta Criticalo Que la crítica constructiva Siempre viene bien Chau chau Hasta la próxima Chau 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 chau